¡No! 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 ¡Buah! Me voy, han tirado en la nube de... ...tóxica! A ver, yo me salió por el lado porque lo estaba viendo. ¡Joder! ¡Que soy tonto! A ver si viene alguien. Nada. Espera, que te revivo. Sí, porque ya se ha ido el médico. ¡Que viene el Star! ¡Que viene el Star! ¡Que viene el Star! Me voy, me voy. Me voy. Me he matado al final. A ver. ¿A ti también te he matado o no? Eh, sí, me he matado, sí. He salido otra vez. Y a ver si puedo poner la torreta por aquí lejos. Me voy por un lado, a ver si cuela. A ver. Me he puesto aquí la torreta. A ti también la puesta de arriba, mira. Sí, pero hay... Es un robot, me parece a mí que poco voy a matar. Ay, la va a socazo. Buah, me ha matado a mí y no me lo he podido matar. Bueno, voy a intentar conquistar. Lo que quiero hacer. Ay, macho. Hay una planta ahí conmigo y no... Voy a poner un jarrón. Vamos. No, no he hecho nada. 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 No, no, no he hecho nada. No, no, no he hecho nada. ¡Hola! 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 Está el robot encima ¡Hala qué hostia me han dado! ¡Hala, hala! ¡Joder! ¡Que me manda una bola de premio! Disputado, pues... ¡He intentado tirar el trisal y volar! ¡Joder! ¡Joder! No conquistamos, a ver... Ahora sí, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Qué difícil matar a los seis! Bueno, lo vi casi en el jardín, macho A ver... ¡Vámonos! ¡Joder! Me han sacado atrás Me voy a tope de velocidad ¡Qué ves, maldito zombidito! ¡Ayúdame, Almo! ¿Dónde estás? ¡No he muerto! ¡Ya me quedan cinco! ¡Me quedan cinco! ¡Vámonos a las minas! ¡Las minas son buenas para la metralleta! ¡Como hay muchos recodos! ¡Eh! ¡Es verdad, es verdad! ¡Eh, Almu! ¡Sí, sí! ¡Bueno, me oyes! Ni que me quedaban dos con la metralleta, macho A ver si me los mato, a ver... Me voy a ir por un lado Por aquí, arriba ¡Ahí va! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí va! ¡Buen lista! ¡Ya está! ¡Ya ha mandado el reto! ahora que ha pasado no hay nadie dentro porque no conquistamos pero es que no sé por qué estoy negra se me ha puesto la negra la la pantalla demasiado aguantado dentro se me ha puesto la danza gris antes era verde y se me ha puesto negra que me están animando aquí donde era yo 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 creo que he conseguido lo de las voy a ver si consigo lo de saltar y tirar frijol o me quedan 5 5 leches no hay nadie yo voy a entrar me he caído a la lava iba para atrás disparando y me he caído a la lava no me quedan 4 me quedan 4 yo tengo que matarme a la gente con el frijol a ver qué pasa aquí joder me quedan que jejebuntos pues nada pues mataré ay que me matan estoy cubriendo eh que lo sepa patinadora de la nariz ¿sabes? ahora vamos si hay una patinadora a tu derecha ya nada ya no no si hay una patinadora a tus police tengo que haber ido por arriba pues bien, no a mi ya me da tiempo, es que lenta voy, pues no se si llega a cargarmelo, bueno, me seguirán quedando 5, digo 4 wow, me arriesgo y pierdo como vas, Paco, Paco no esta, yo estaba tirando el frijol volando, estaba concentrado, a mi se le ocurre, patinadora de las narices, luego te la pides y no eres capaz de matar a nadie, vamos a conquistar ya de una vez, hola me han matado, he empezado encima de una montaña y como bajaba yo de ahi, no se, he empezado encima de una montaña, me he tirado y me han matado, vamos a conquistar, pon mierda a pesar de conquistar, hay un champiñón, hay un champiñón, vamos a matar, me han matado, no hemos conquistado algo, oh me deben de quedar 4 o 3, ya no lo se, 4 o 3, estamos ahi ahi, buah, estan reconquistando, si, bueno, esta otra vez todo lleno, ya pone una pelusilla, no nada, no hay un champiñón, estoy conquistando yo solo, hola, si no entra nadie, yo estoy aquí solito, metido, bien, me he tenido que salir, me he metido otra vez, joder, donde estais, meteros, fuck, que viene un robot, si el robot lleva toda partida, no se, no hay quien se lo mete, oh una bala de premio, ah pero no son 2, cuantos me faltan, yo tampoco, o de 1,20, vamos a perder, a ver, mira, mirame un frijolito, si, tiene un frijolito, no veo que el frijol, ahí, que no es lo que hay, otra más se han muerdido, tiene un disparo, yo no veo a nadie, ahora, Sigue verde esto Me han matado Estaba escondido Pero es que han venido con todo con lo de los magos en la cabeza Sí, te lo he visto Me han matado Venga, que nos queda uno Venga, a ver si conseguimos la prórroga Me voy a llegar, vamos, alta Venga, venga Venga, venga ¿Vos hablo de correr? Sí, estaba ahí con la metralla, ¿verdad? No me he matado Buscando la heroica Se lo he vivido Pude, al final lo hemos conseguido Sí Por aquí hay gente haciendo... A ver si me ha tomado más con el frijolito 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 Hola, me he cargado 3 con el frijol Bueno, bueno, esto es increíble Joder, yo a nadie Joder, y yo a nadie A ver si está en el frijolito A ver si está en el frijolito Me está disparando Yo no veo nada No veo nada No veo nada Tiene el frijolito 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 Qué caro Tiene el frijolito Oye, tú ya tienes entonces los 5, ¿no? Sí, los 5 Tiene el frijolito Joder, yo solo tengo 2 No, 3 No llega a disparar a la primera vez Joder, tú sí Estaba llegando ahí No sabe de ahí Joder, yo no soy capaz de matar a nadie con el frijolito Estaba en marcha Cuando estén a mogollón Les disparas un poquito y catapum Vamos, pero lo mío ha sido suerte 3 de un golpe Golpe magnífico ¿Quién disparas? La gente allí Deja de atreverte Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Uuuuuh No hay nadie ¿Dónde voy yo con 6? ¿Te has disparado a alguien por detrás, algo? Mátalo ¿Pero le matas o no le matas? Pues eso, pero se cura todo el rato Claro, ese es el científico Te curo Bien Está por ahí la patinadora Porque me estaban dando Voy a curar también a este ¡Tú! ¡MUH!! ¡O Dios! ¡MUH!! ¡MUH!! ¡Nadie! ¡MUH!! ¡Que se taba curando a otro! A ver, voy a tirar fijoles, a tirar put in play. Ojo, me ha matado una maquinita de esas que estaba puesta ahí. Consigue el reto ya, venga. Estoy disparando al agujero. Ah, tú también, estamos juntos. Sí, ten cuidado que por la derecha viene. Ah, sí, a ver, a ver. He tirado el piso ahora ahí. ¡Ahí va! Oye, un mago. Buah, me han rodeado en 3-7, Album. Es que salen por ese hueco. Ay, me estoy chocando con la pared, por favor, voy adelante. A ver. Vamos a ir disparando al... A la ungelito. ¿Te estaban animando? ¿A mí? Sí. Ah, pues no me das cuenta. O de 39, vamos a disparar. A ver, desde aquí le doy, no, porque está en la mierda la muralla esa. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa? ¿Nadie ha disparado o qué? Hay que disparar. Oh, 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 oh. 14, 14, 14. Ah, está conmigo aquí. Sí. No le quito nada, me voy al otro lado. No le quito nada, me voy al otro lado. Está. Aquí hay que ir ajo. Te vas a disparar. Final, ilegalos por longos. He war Supreme, Erdo. Estabar... Hemos el de la Universal en el Talцо la última. Vendoooooon. ¡Ahí va! ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa? El científico por detrás. Cuida del muro, tienes ahí. ¡No, creí que ya estaba muerta! Pero no me ha matado, aún Ahora si Una pelusilla, que va de rapida 12% ¿Cuándo va a dar tiempo? No, no, pero... No, no, pero... No, no, pero... 20% Joder, es que sólo funciona cuando está el agujero ahora Pues no le estoy quitando nada Venga, cuatro, vamos Quedan cuatro, venga, por favor Lo estoy disparando aquí, pero no 8 segundos, pues no le debes de estar dando, pues no baja nada el taladro No baja 14 20 20 Nada A3 A ver cuánto me quedan del frijolito Vamos a ver A lo mejor he conseguido el frijolito, no, he conseguido el de la ametralladora Hombre, te había salido las cinco bolas No, no, pero digo que como he conseguido uno, que no sé si era el del frijol o el de la ametralladora Ah Allí no que se ha hincha y van sesenta y pico muertes O sea, a ver, por cuántas van No ha salido ahí 65 Madre mía Ese me suena haberlo visto algún día Yo 15, 9 23, 12 A ver, reto, personaje Conseguido Si Joder, 9, 15, macho, no he matado a nadie con el frijol Me salgo No 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 No